La voz del pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro oísmo. Muy queridos hermanos y hermanas, vamos avanzando en nuestro tiempo y ya hoy celebramos el séptimo domingo del tiempo ordinario. Les comparto a ustedes la lectura del Evangelio que hoy nos trae la liturgia de la palabra del Evangelio según San Lucas capítulo sexto versículos 27 a 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a ustedes los que ahora me escuchan les digo amén a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que les maldicen. Oren por los que los calumnia. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrarles. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él que es bueno con los malvados y desgraciados, mucho más lo será con ustedes. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante, pues con la medida con que midieran, los medirán a ustedes. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, este pasaje del Evangelio que hemos escuchado es fácil de comprender. Lo difícil es vivirlo tal como nos lo presenta. En primer lugar, nos hace énfasis el Evangelio. Sean compasivos como compasivo es el Padre Dios. Nada menos que el modelo que nos presenta Jesús es el mismo Padre Dios. Compasivos y misericordiosos como es compasivo y misericordioso el Padre Dios. En otra oportunidad Jesús se había puesto él mismo como modelo. Amense como yo les he amado. Pero ahora él ha puesto como modelo al Padre Dios. Sean bondadosos, misericordiosos como el Padre es misericordioso. A eso nos está invitando hoy el Evangelio. A la bondad, a la misericordia, al perdón. Pero por otra parte nos da también el Evangelio como la regla de oro, llamaría yo, para que la vida cristiana realmente sea lo que debe ser. La imitación de Jesús. Traten a los demás como quieren que les traten a ustedes. Esa es la regla de oro de la vida cristiana. Si nosotros quisiéramos enumerar y hacer una lista cómo nos gustaría que nos trataran, seguramente vamos a encontrar que podríamos decir, me gusta que me tengan en cuenta, que reconozcan lo que soy, que realmente las personas vean que soy buena gente, como decimos en nuestro lenguaje popular. Pues eso que queremos para nosotros, hagámoslo a los demás. Y así estaremos viviendo nuestro compromiso cristiano. Una vez más, experimentamos que ser cristianos no es fácil. Evidentemente que no. Es difícil, porque es comprometernos a que las otras personas también se vayan realizando y se sientan bien y felices con nosotros. Traten a los demás como quisiera que les traten a ustedes. Que sea esa también para nosotros, cada uno, nuestra regla de oro. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.